La Virgen de Guadalupe es una de las imágenes más veneradas en todo el país, su última aparición la tuvo el 12 de diciembre de 1531 y desde hace 482 años miles de mexicanos la veneran, Oaxaca no es su excepción. Después de 10 años de la conquista de México por los españoles en 1531, un indio llamado Juan Diego tuvo el encuentro con la Virgen en el cerro de Tepeyac, el cual después de este encuentro dio a conocer los hechos. La Santísima Virgen viene como en ese ambiente de consuelo, de escuchar los lamentos, las necesidades, el dolor de este pueblo de México y de todo el continente de América Latina, que pues había sufrido no solamente la conquista, la destrucción de sus templos, la muerte de sus sacerdotes, el homicidio de sus gobiernos y muchas personas que habían fallecido a propósito de la conquista. En entrevista con el párroco de la Catedral de Oaxaca, Carlos Franco Pérez Méndez, señaló que tras esta aparición, la Virgen de Guadalupe vino a unir un pueblo dañado por la guerra y la conquista, lo cual permitió que los indígenas de nuestro país fueran reconocidos por los españoles. Un papel entonces de la Santísima Virgen de Guadalupe es traernos la paz, la reconciliación, para que uniendo fuerzas, capacidades y buena voluntad, pudiéramos así construir el futuro de esta nación de México. Sin embargo, muchos historiadores han señalado que esta imagen fue hecha para representar a la Virgen María y la diosa azteca Tonatzin, lo que provocó que se ganara el respeto y el apoyo de la población indígena en México. Carlos Franco Pérez detalló que la fidelidad a la Virgen hizo que la misma se expandiera por la devoción de los creyentes llegando a todo el continente americano y europeo. La Santísima Virgen María se muestra respetuosa de la lengua, de la cultura, valorando siempre la identidad de nuestros pueblos. Yo creo que eso hizo que el pueblo de México reconociera el papel maternal de la Santísima Virgen. Entre Juan Diego y Guadalupe, con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias. 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 Gracias.